Productores de salami de Santiago iniciaron una investigación respecto a que el 97% de la fabricación de ese producto no cuenta con los nutrientes requeridos y hasta contiene heces fecales. Esto según un estudio revelado por el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor. Como nos cuenta José Adriano Rodríguez, será este miércoles cuando productores de salami responderán técnicamente a la directora de Proconsumidor. Al conversar vía telefónica con algunos productores de cárnicos manifestaron que se encuentran en la fase de investigación y coordinación de los pasos a seguir, luego de la denuncia hecha por Altagracia Paulino. Sin embargo, los comerciantes que venden este tipo de productos manifestaron que a pesar de eso las ventas siguen aumentando y mucho más luego del aumento de la carne de pollo. Bueno, en especial el aumento ha tenido buena venta hasta ahora, si se está vendiendo, se está vendiendo más que la propia carne, así que pues, ahora mismo esa es la mayor fuente de venta ahora mismo aquí en el mercado. Aquí sube, cuando se pone la cosa mala y dura, aquí sube más, más sube, subió 200 mil pesos en la quincena ahora, la venta, por eso por lo que yo le digo, porque si se pone mala la cosa, coge la gente para la ganadera y los pedajes. Claro, aquí tenemos los mejores precios, el hospedaje entero que vende más barato, todo lo embutido, aquí lo tenemos, la casa de salami. Así también lo confirman los vendedores de frituras en algunos puntos de la ciudad. Se vende bien, sí. ¿No ha habido ningún tipo de problema? No, no, hasta ahora no. Nadie, nadie se ha quejado. Y es que para algunos consumidores al comprar salami les resulta más barato que cualquier tipo de carne. Y les rinde a uno para la casa y barato a 100 pesos. Y eso es una bendición, tener algún efecto así bien barato. Así es que queremos los efectos aquí en el mercado, que lo bajen como este, que mire que salami tan grande a 100 pesos. El Instituto de Protección al Consumidor reveló este martes que realizó un estudio que determinó que el 97% de los salamis que se producen en el país no cuentan con los nutrientes necesarios. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN. Mientras comerciantes de diversos sectores del Distrito Nacional admiten que en los últimos días han confrontado problemas con la venta de salami, que lo atribuyen a su mala calidad, en especial los de fabricación de empresas que no son muy reconocidas. Explicaron que muchos clientes han devuelto el producto, alegando mal sabor y que simplemente está dañado. Mientras que consumidores reaccionaron confundidos debido a que no saben cuál marca es buena y cuál es de mala calidad. Los productos están siguiendo sin calidad y todo el mundo se nos queja porque el producto no nos ayuda en calidad. Solamente la empresa grande está pensando en hacer dinero, pero no nos ayudan en calidad. Nosotros lo vendemos, pero no lo fabricamos. Ya usted sabe cómo es. Y los precios, los precios bajan un poco más para que el pobre pueda hacer algo. Bueno, no es que hay 50.000 marcas de salamis malos que son hechos en patio, de mala calidad. Yo por eso nada más vendo una marca exclusiva. Yo vendo los productos de Indubeca. Considero que son los de más calidad porque hay muchos salamis por ahí que son hechos de harina. Ya la salami que es harina. Comerciantes admiten mala calidad, en especial en nuevas marcas, y proyecta que la venta de salamis se caerá.